con lo que quiera que aparezca en el corrado que era para ustedes Amigos del Con Lucha Libre nos encontramos con Lolita el ángel de la lucha libre regresas a la lucha libre ya con público si exactamente me había tocado unas funciones anteriores como con el 30% pero ahorita ver lleno aquí es es muy bonito sabemos que la entrada es recita pero es que la gente ya esté otra vez regresando a las arenas sin tanto miedo es muy bonito y casi ya nos extrañábamos ¿La gente del Coliseo Morelos te recibió bien? ¿Qué representa para Lolita pisar este recinto? Pues pisar aquí en la Coliseo Morelos y realmente dentro de Ciudad de México pues para mí es un gran reto no hay mucha gente que no ha visto a Lolita tan activa aquí entonces que conozcan mi trabajo ¿Cuánto en la arena suena esa música? sabemos que se complica retomando el lugar que dejaste uno de los rudos más completos de la baraja de la institución nacional recimamos arriba del ritmo y vamos por todo al río de rudos Lolita viene con todo de la Frick Family ¡Somos Al Con Lucha Libre! ¡Gracias Lolita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!